Es nuestro momento, es por fin Es, ya es el momento de cantar Que teniéndote a mi lado Ya nunca estará nublado Ha triunfado nuestro amor Cariño En la noche clara sobre el mar Las estrellas de los sentirán De tus ojos deslumbrantes De esos labios tan brillantes Que yo quisiera besar Cariño mío En la noche clara De tus ojos deslumbrantes De esos labios tan brillantes Que yo quisiera besar Cariño mío No No Gracias.